Mujeres, cuartetas, soy el fancone Y si me ofrecen los bajones, digo sí, sí Cuando suena un cuartetazo, digo sí, sí Pero si llegan las mujeres, digo muchas, pero muchas veces sí, 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 sí Porque de cuartelazo y el fancone 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 Mis tres amores Mujeres, cuartetas, soy el fancone Porque de cuartelazo y el fancone Mis tres amores Mujeres, cuartetas, soy el fancone A ver, arriba los brazos de todo el mundo, arriba esas manos, arriba, arriba, eso Que bonito, no hay lluvia, que los frenos deben ser Que siga el circo acá en Madrid Mujeres, cuartelazo Mujeres, cuartelazo, salvaje,你知道, de cuartelazo Mujeres, cuartelazo, clap bem'sろ Mujeres, cuartelazo, apliquen Gracias por ver el video.